Liquid tiene una dinámica de trabajo que a mi parecer es una de las ventajas competitivas y es que se rompe con el estereotipo cliente-agencia, se convierte en un solo equipo. La metodología y la filosofía de trabajo de la agencia lo que busca es incluir siempre al cliente en todos los procesos de diseño, conceptualización y de ejecución del concepto creativo, de la campaña creativa que se vaya a desarrollar para que siempre cumpla con los objetivos. Primero viene un concepto, ahí involucramos al cliente, mira, tenemos este concepto, ¿te parece bien? ¿te parece el camino adecuado? Nosotros entendemos que sí, se da una conversación, entonces sí, me parece bien el camino. Entonces luego venimos a otra etapa, que ya es la bajada de las ideas. Entonces, ah, perfecto, mire, este tipo de idea no, este tipo de idea sí, pero ya yo tengo el concepto macro aprobado. Entonces, ok, quedamos en una idea. Entonces, en una bajada o en una serie de iniciativas, pues entonces trabajamos sobre eso y se van haciendo entregas siempre recurrentes en las que tú puedes ir monitoreando resultados. Si una no resulta, bueno, pues cambiamos, optimizamos, que es una de las ventajas de digital, que tú en línea puedes ir viendo el comportamiento y vas a ir ajustando en el camino. Hace un tiempo venimos trabajando sobre el concepto de marketing de contenido, donde tú tienes diferentes medios por los que el cliente interactúa y el contenido se adapta a ese medio. Entonces tú tienes siempre la misma esencia, no importa si es televisión, hay un contenido para televisión, o el mismo concepto de la campaña, y así para radio, así para digital, y así para cada uno. A veces se tiende, en el mundo tradicional, digamos, de la publicidad, se tiende a hacer campañas ya prehechas para medios de televisión. Por ejemplo, casi siempre se hacen conceptualizadas para televisión y para prensa, y se adapta a digital. Entonces nosotros lo que hacemos es, ok, el concepto es este, ¿cómo lo podemos bajar en televisión? ¿Cómo lo podemos bajar en radio? Y así a cada uno, entonces el contenido permea en todas. Ahora mismo el portafolio de clientes nuestro tenemos de todo. De todo. Ahí lo que nosotros sugerimos, según el rango de edad, según la estrategia que se defina, es a qué porcentaje le dedicamos más a una red social versus otra. Por ejemplo, sabemos que en TikTok es una red social de jóvenes, entonces, bueno, si tu estrategia apunta a jóvenes, pues entonces enfoquemos en TikTok. Si así tú vas definiendo cuál red social o cuál medio, va más enfocado en tu público objetivo. Facebook, por ejemplo, es una red social ya más de adultos. Entonces si tú quieres una estrategia para adultos, bueno, proponemos que sea por ahí. Pero como lo que nosotros trabajamos es marketing de contenido, podemos hacerlo por distintos medios. El contenido es lo que permea, la forma en que tú hablas, cómo tú vas a hacer acercamiento, la gráfica, visualmente cómo se ve. Es lo que te ayuda. Entonces ahí segmentando un poquito en este mundo que ahora las edades están en todas las redes, no como antes, ¿no? Entonces, o en todos los medios. Entonces por ahí es la estrategia nuestra. O sea, cómo el contenido se adapta mejor a cada uno de los medios que se elige para el público objetivo. o sea, pues sí o sí o no.